El primero efecto que tiene la oración por alguien, la oración de intercesión, es lo que va produciendo en mí. Qué gran gusto estar con ustedes, queridos amigos del canal Televiz. Bienvenidos a esta lección divina. Me encanta recibirlos aquí en mi casa. El noviciado Sagrado Corazón de Jesús en Villa de Leyva, Boyacá. Un fuerte abrazo para todos donde se encuentren. Hoy tenemos en la iglesia la celebración de una santa muy, muy querida y especial. Ella es Santa Mónica, la mamá de San Agustín. Y en este día la iglesia nos va a presentar, el día de Santa Mónica, este evangelio. Tomado del capítulo 23 de Mateo, versículos 23 al 26. En aquel tiempo dijo Jesús, Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que purifican por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña e intemperancia. Fariseo ciego, purifica primero por dentro la copa, para que también por fuera quede pura. Palabra del Señor. El poder curativo del amor de Dios es real. Señor, Tú eres compasivo. Si te cuento mi angustia, mi problema y mi preocupación, Tú me escuchas. Y lo mejor, me da serenidad, e incluso si es Tu voluntad, solución. Gracias Padre, todo lo haces nuevo. Hoy creo que es un día para decir, feliz día de las Madres Católicas. ¿A qué me refiero? Es que Santa Mónica, esta gran santa que tenemos el día de hoy, ya me acuerdo muy bien en una de las primeras homilías que tuve la oportunidad de hacer, estaba yo todavía en el Teologado, allí junto a la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús en Bogotá, a quien les envío un abrazo muy fuerte a todas las personas allí en Bogotá, y cerca a Santa Teresita, donde está nuestro Teologado. Recuerdo muy bien que justo me tocó predicar un sábado, y nosotros predicábamos, los teólogos, los estudiantes de teología, predicábamos el sábado y en el templo. Y un día me tocó Santa Mónica, y me acuerdo muy bien cómo prediqué sobre la segunda mamá más famosa del catolicismo, Santa Mónica. Segunda porque la primera, obviamente, es la Virgen María, nuestra madre. Pero esta mujer sí que tiene un papel muy importante en nuestra vida, porque, pues más bien en nuestra fe, debido a que nos revela muy bien ese amor de esta mujer, nos revela muy bien su entrega, nos revela muy bien su oración. Y dentro de esa oración, una oración poderosa, pero ¿qué lo hizo poderosa? Perseverante, determinada, constante, con fe. Esa oración que hizo Santa Mónica, pues logró, lo que sabemos todos, la conversión de San Agustín. Bueno, gracias también a esa oración de su mamá. Entonces, para mí es muy importante esto, porque nos va a recordar a nosotros el poder que tiene la oración, pero la oración tiene poder cuando se hace o si se hace con perseverancia, con determinación, con fe. Y ahí es donde nosotros podemos ver grandes frutos. Y una de las cosas, entonces, que va haciendo la oración es que va transformando el corazón. Desde adentro nos va transformando. Ese es lo que hace el verdadero orante. El verdadero orante se transforma de adentro hacia afuera, que también tiene un efecto afuera, claro que sí. Pero vamos a hablar de la importancia de esto, porque es que eso fue lo que no entendieron los fariseos. Ellos creyeron que el proceso era de afuera hacia adentro, ¿sí? Entonces hago todo hacia afuera, pero adentro el corazón, perdón la expresión, podrido. No, es de adentro hacia afuera, del corazón, dejar que Dios obre y transforme, para que también se transforme afuera. Conversa con Jesús. A Él le gusta que le cuentes tus preocupaciones y tus alegrías. Escucha con atención. Y si le dices que te dé un consejo, busca el silencio, y allí oirás su voz. Pues a Él le encantan los lugares serenos como las montañas. Y se divierte cuando le das un espacio. La importancia, entonces, que tiene la oración, es que la oración transforma. Cuando es una oración con fe, constante, determinada, perseverante, es muy importante que cuando nosotros oremos, no creamos, ya, entonces con la oración de hoy tengo, ¿no? Qué bueno que sea algo que alimentes todos los días. Cuanto más ores, pues más serás testigo y consciente de esa obra del Señor. Pero lo que está pasando aquí es, mirando sobre todo el testimonio del ejemplo de Santa Mónica, es cómo el Señor va haciendo de tal manera su obra que nosotros. Somos testigos de esa obra. Cuando empezamos a experimentar la transformación que el Señor va haciendo, que fue, repito, lo que no hicieron o lo que no vieron los fariseos. Jesús todo el tiempo les va a criticar. Ustedes purifican por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña e intemperancia. Es decir, se visten muy bien, cumplen muy bien la ley, hacen muy bien las cosas hacia afuera, pero por dentro no cambia nada. Cuidado, cuidado cristianos, cuidado hermanos y hermanas, cuidado con esto, con que nos quedemos simplemente hacia afuera del rito de hacer cosas y hacia afuera entonces cumplo, y hacia afuera me doy muy rezandero, y hacia afuera me doy muy piadoso, y hacia afuera, pero el corazón dañado. No, la verdadera oración es la que transforma desde adentro. La verdadera oración es la que te hace hablar distinto, mirar distinto, pensar distinto. ¿Cómo? Desde el amor. Esa es la verdadera oración. Y lo que hace Santa Mónica es orar y logra precisamente que su Hijo desde adentro sea otro. Estamos llamados nosotros también a orar, pidiéndole mucho al Señor eso, que nos ayude a hacer desde adentro otros. Que cuando oremos por alguien, lo hagamos primero partiendo de nosotros, porque el primero efecto que tiene la oración por alguien, la oración de intercesión, es lo que va produciendo en mí. Entonces, cuando ores por una persona, ora con perseverancia, con determinación y con fe, y te aseguro que antes de que la otra persona cambie, habrás cambiado tú. Ese es el poder que tiene la oración. Y cambiarás desde adentro y tu vida será distinta, e incluso con tu vida le mostrarás un camino distinto a la otra persona. Así que, a orar como Santa Mónica, determinados, con perseverancia y con fe. Señor, hoy con fe nos ponemos en tus manos y queremos poner en tus manos también, Señor, a todas aquellas personas que necesitan de nuestra oración. Hoy pongo en tus manos a todas las personas que se encomiendan a nuestra oración, las que nos escriben en sus comentarios, las que nos ven. Todos esos, Señor, tú sabes muy bien lo que estamos viviendo y atravesando. Ponemos en tus manos la realidad mundial, política, social, económica. Todo esto te lo presentamos, Señor, con un corazón confiado en que tú obras. Haz tu obra en nosotros y danos siempre un corazón lleno de amor. Transformanos fruto de la oración y también transforma el corazón de aquellas personas por las que oramos. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos. Gracias por habernos acompañado. Nos seguimos viendo mañana y, por lo pronto, recuerden vivir en el amor porque el amor da valor a las cosas.